Juegue, va, 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 está bien, está bien, ahí me regaló un doble, ahora sabe que es doble frontal, sabe que es doble, que es doble simple, bien justo, bien justo, ahora, simple, bien, buena, vuelvo simple, y estiende, buena, bien atacado el balón, Bastián, espaldita atrás, espaldita atrás, dale, doble, buena, simple, perfecto, un momento simple, bien, perdírate bien, ya, ojo, mano izquierda, mano izquierda, más que derecha, va, va, dale, doble, simple, bien, perfil a 10, perfil a 10, va, última, vale, vista del balón.